¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a jugar a Fallout Center. Vamos a continuar con la historia. Así que, vamos a recolectar estas chapitas. Vale, esto ya está. Vale, he mejorado un poco más. He ido avanzando, ¿vale? Este juego, este juego mola, este juego mola. Y, bueno, bueno, bueno. Y dirás, ¿quiénes son todos estos? Pues los que han ido de exploración. No sé qué. Recogemos, 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 recogemos. ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, chaval! ¡Todo lo que tenemos! Bueno, más de dos mil chapas, chaval. Vale. Eh... ¿Cuál sería nuestro objetivo? Poder hacer... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo puedo hacer! ¿Vale? ¿Crear? ¿Vale? Eso es lo que quería hacer yo. Luego también... ¿Qué es esto? Hora de empezar a fabricar. Aquí tienes unas recetas de chatarra. Y chatarra para un arma y un atuendo que consigues solo si lo fabricas, ¿vale? ¿Vale? Muchos objetos no se encuentran, solo se fabrican al elegir que fabricar, marcan el icono de fabricación. ¿Vale? Aquí tienes una receta. ¡Guau! ¿Recolectar? ¿Recolectar? Recolecta, recolecta cosas. Tu inventario está lleno. Los objetos demás se guardarán, pero no estarán disponibles hasta que haya espacio para ellos. Entonces, habría que hacer otra bodega. ¿Vale? Así que la vamos a colocar justo aquí debajo. Bodega. Necesitamos espacio. Luego, enfermería. Me gustaría ampliarla. ¿Vale? Enfermería, enfermería. Enfermería. Ampliamos. ¡Vale! ¡Bien! Hoy quiero mejorar bastante el unker, ¿vale? Por cierto, tenemos este robot. ¿Vale? Y dirás, ¿qué hace ese robot? Pues no sé lo que hace, la verdad. Las cosas... No, no te voy a engañar. No sé lo que hace ese bunker. Ese bunker no, perdón. Ese... 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 Ese robot. Que no me salía la palabra. No me salía la palabra. Vale, a ver. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Ponemos... Es que andamos muy faltos de energía, ¿eh? Esto aquí. Intuyo que algunos de los que hay por aquí... Son niños que han crecido ya. ¿Vale? Y esta... La voy a mandar aquí. ¿Vale? Esta también. ¿Vale? Porque andamos muy pocos de... Muy bajos de energía. Así que si pueden... Trabajar rápido. Estaría bastante bien. No me lo creo... ¿Qué es eso? Guaracha. Bueno, pasana. Tenemos a... Tenemos un... Pensaba que el robot se iba. Pensaba que el robot diga... Bueno, yo me voy. Pensaba que se iba a ir el robot. En plan... Bueno, yo me voy. Aquí no ha pasado nada. Yo me piro vampiro. Pues no. No, no es tan cagueta. Vale. Perfecto. A ver. Agua. Depuradora, por favor. Bien. La comida. Por favor. Bien. Vale, 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 vale. Lo que necesitamos es que... Uf, no me la quiero jugar otra vez. No me la quiero jugar de nuevo. Mejor no. Por si acaso, ¿sabes? Solo por si acaso. Vale. Entonces, tenemos esto aquí. Tenemos... Esto aquí. ¿Qué más? Tenemos a alguien por ahí que... Que no esté trabajando. Quiero que todo el mundo esté haciendo cosas. ¿Vale? Trabajen, trabajen. Trabajen. Trabajen, trabajen. Vale. Vale. A ver, actualmente no hay nadie explorando, ¿vale? ¡Ay, Dios! No te vayas, hombre. No seas tan cagueta. No seas tan cagueta. Y se va. Pero no te vayas. No te me vayas. Ponte ahí. Muy bien. Así me gusta. Así me gusta. A ver. Lo que iba a decir. Actualmente no tenemos a nadie explorando, ¿vale? Vamos a colocar a este señor aquí. Y a este hombre aquí. También. Que vayan fabricando... Armetas. Armetas no. Armas. Armitas. Algunas armitas. Para poder... A ver. Obten 5500 chapas. Bueno. Me pides mucho, ¿eh? Me pides demasiado. A ver. ¿Qué es lo que quería mirar yo? Ah, sí. Quería mirar lo que tenemos en el almacén. No, esto no es. Esto tampoco es. Esto. Almacén. Vale. Tenemos todas estas armas. Épico. Demasiado épico. Por cierto. Saqueadores han venido un montón de veces. Médico del yermo. Bata de laboratorio. Médico del yermo. Vendaje de combate. Traje del yermo. Yo esto lo vendería. Porque ¿pa' qué quiero eso? ¿Pa' qué quiero eso? Vendo eso. Vendo esto. Vendo esto. Esto también. Esto también. Médico del yermo. Yo me pondría esto de aquí. Blindaje de combate. Esto me lo dejaría. Esto también. Esto también. Porque son los que más protegen. Toga de iniciado. Vale. Yo creo que con eso es suficiente. Vale. Tenemos poca energía. Muy poca energía tenemos. Eh... ¿Por qué no... No, no, no hace. Fabricar. Desbloquear. Vale. Fabricar. ¿Puedes obtener chazarro? No, 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 no. No sé lo que pone. Mucho texto. Mucho texto. Hay mucho texto. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué te pasa, señor hombre? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a usted que está triste? Le voy a mandar fuera, eh. Yo creo. A ver. Vale. Medio minuto. Un minuto. Dos minutos. Una hora. Bueno, pero ¿esto qué es? Vale. Vale. Ahora mismo está todo el mundo trabajando. Porque vamos un poco justos de... De suministros, eh. Vamos muy, muy justos de... De suministros. Vale. De carga, recarga. Vale. Eh. Vale, vale. Por si acaso. Vale. Tenemos 774 chapas. Voy a intentar subir... Una... Bastantes. Bastantes chapas. Eh. ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? Pistola. ¿Esto qué es? No sé qué es esto, eh. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es, eh. Si alguien lo sabe, por favor, que me lo diga. Porque no tengo ni idea. ¿Alguien lo sabe? Moradores. Esto... Piper. Esta es la que ha venido nueva. Mascotas. Por el momento. Por el momento no tenemos mascotas. Pero molaría. Las cosas como son, eh. Las cosas como son. Molaría tener mascotas. Eh. Vale. Ya vamos aumentando. Ya vamos aumentando de... De nivel. ¿Qué pasa si llega al... Al 0%. Me da curiosidad. ¿Nivel 2? Pero bueno. ¿Tú por qué trabajas tan poco? Pregunto. A ver. No me lo creo. Vale. A menos son unos cuantos. Y actúan rápido. Y el robot. Haz algo, ¿no? Vale. Por si acaso. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira que productivo es. Mira que productivo es el robot. Mira que productivo es el robot. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ese me gusta. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Vale. Eh... Vale. A ver si hoy conseguimos que esté todo al 100%. A ver si hoy conseguimos que esté todo a tope. Sería complicado, pero... Lo podemos intentar. La puerta ya la he mejorado dos veces. Pero hay que volverla a mejorar. ¿Vale? Para cuando nos vengan a invadir los saqueadores. Estemos preparados. Aunque también te digo. También estamos preparados ahora porque tenemos más armas. Tenemos... Tenemos... Mira todo esto. Todo esto. Mira todo esto. Espectacular, eh. Chatarra. Vale, tenemos... Guante de béisbol. ¿Para qué? Para na. Porquería. Despertador. Vale. Estas son las cantidades de cosas que tenemos, eh. Los ventiladores. Yo los guardaría. Estas cosas las guardaría. El despertador... Yo lo vendería. ¿Por qué? ¿Para qué? Coche de juguete. Vender. 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 Es que claro. Estas cosas a lo mejor... Para el laboratorio y esas cosas... Pues a lo mejor sí que se necesitan, ¿sabes? Por eso tampoco quiero vender muchas cosas. Vale. Tenemos casi mil... Casi mil... Suscriptores. Iba a decir, ¿sabes? Casi mil suscriptores. Casi mil chapas. Tenemos casi mil chapas. Eh... Vamos avanzando. Eh... Dirás, ¿vas a mandar a alguien... De exploración? Pues... Por ahora... No. Por ahora quiero que trabajen todos. Que curren. Que se lo curren. Que se lo curren. Vale. Este era... Uno de los que estaba triste, ¿no? Era este. Este es 45. Ha subido. Este ha subido. ¿Cuál era el que está triste? Este ha subido. Mira, mira. Este está subiendo. Este está subiendo. Vale. ¿Cuál es este? Vale. Está subiendo también el porcentaje. Bien, bien. Vamos a intentar que estén todos al 100%. Vamos a intentar que estén 100% satisfechos con todo, ¿vale? Va a ser un poco difícil. Pero vamos a intentarlo. A ver. A todos les queda un minuto o menos de un minuto para poder hacer... Esto que sea vaya... Que vaya rápido, ¿sabes? Vale. Vale. Tenemos agua. Tenemos agua. ¡Yuhu! Vale. Es que no me la quiero jugar. No me la quiero jugar. No me la quiero jugar. Mira, ¿ves? Ya está contento. Ya está feliz. Si es que de verdad. Si es que... Si es que... Por cierto, recuerdo que te quieres... Si te quieres unir al servidor de Discord. Te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y en el comentario fijado. ¿Vale? Ahí te enterarás de todas las novedades. Hay un apartado donde... Hay un montón de apartados. ¿Vale? Donde puedes ver todas las cosas que hay. Puedes interactuar conmigo. Puedes interactuar con los demás seguidores. Puedes interactuar... Enviando tus cosas. Puedes hacer lo que quieras. Respetando las normas. Obviamente. Respetando las normas. No te pases, ¿eh? Respetando las normas. Y nada. Así que si quieres. Pincha en ese enlace. Y nada. Te unes a... A servidor de Discord. Y ahí te enterarás de todas las novedades del canal. De cuando subo vídeo. De cuando hay directo. De todo. De todo. Te vas a enterar de todo. Antes de que lo suba a YouTube. Así que si quieres. Únete. Y... Dicho eso. Pues vamos a continuar con el vídeo. ¿No? A ver. Vale. Ahí está. Tenemos energía. ¡Wow! Perfecto. Perfecto. Así me gusta. Así me gusta, chavales. Y espero que os esté gustando. A ver. Vale. Estoy comprobando que todo... Vale. Perfecto. 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 ¿Esto qué es? No sé lo que es eso. No sé lo que es eso. No tengo ni idea. Vale. Está al 85%. Ya está bajando también la energía. ¿Por qué? No bajes tanto. Al menos... Al menos van rápido. Porque son unos cuantos en la sala. ¿Sabes? Vale. Amigo mío. Vale. Tenemos casi mil chapas. Vamos avanzando. Es que no quiero mandar a nadie fuera. Porque quiero que esté todo al 100%. O por lo menos intentarlo. ¿Sabes? Ay, por cierto. De vez en cuando... Parece ser que aparece... Eh... Como un detective. Vamos a llamarlo así. Eh... Por las salas. Así que también... Vosotros... Estad atentos... Si lo veis o no. ¿Vale? ¿Sabéis el personaje ese que aparece aquí en la derecha? O aquí en la izquierda poniéndonos un ok. O enseñándonos algo. Pues ese personaje... Con una... Gabardina. Pues de vez en cuando... Aparece. Así que si lo veis... Bueno... Se pone interesante el capítulo. Se pone interesante. No pasa nada chicos. Dirás. Vais a morir. Vais a morir. Tss. Tss. Eh. Que son tres. Son tres. Pero ¿sabéis qué? Nosotros tenemos... Tenemos 20.000 armas. Así que... Podemos... Ir... A por ellos. Mira, 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 mira el robot. Mira el robot. Mira el robot. Mira... No, no, no se carguen ustedes al robot, eh. No se carguen ustedes al robot. No se carguen ustedes al robot. Estoy... Estoy observando. ¿Vale? ¿Vale? Parece ser que el robot... Eso no os lo esperabais, eh. Eso no os lo esperabais. Que vinieramos aquí a tape. Mira, 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 mira. Equípate. Ahí, ahí. Vender. Ahí, ahí. Nos vamos a forrar. Venga, vamos, 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 vamos. Mira, mira, mira. Es que no han podido pasar ni de la primera sala. Ni de la primera sala. Espectacular, chicos. Espectacular, chicos. Esto se pone interesante. Ahí estamos viendo como los saqueadores entran en el búnker. Pero parece ser que tenemos bastantes armas para defendernos. Ahí estamos viendo como el robot está siguiendo a los saqueadores para poder defender el búnker junto con los moradores. Parece ser que los saqueadores están bastante cansados. Y uno cayó al suelo. Vamos a ver si el siguiente cae al suelo. Perfecto. Cayó al suelo y hemos ganado. Así que victoria para nosotros. Hemos conseguido ganar a los saqueadores. W en los comentarios. ¡Woo! ¡Woohoo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sabéis? ¿Cómo se os ha quedado el culito? Cerrado, abierto. Dejádmelo por loco. ¿Os habéis cagado un poquito de miedo? No lo vais a reconocer, ¿verdad? No lo vais a reconocer que os habéis cagado un poco de miedo. ¿Verdad que no? Yo ya sabía que no iba a pasar nada. Yo sabía que no iban a pasar de aquí. Porque tenemos... Estamos muy preparados. Tenemos al robot. Tenemos al robot y tenemos... Es que no han pasado ni de aquí. No han pasado ni de ahí. No han pasado de esa sala. Espectacular. Ha sido demasiado épico eso. Demasiado épico. No lo puedes reconocer, ¿verdad? ¡Ay, señor! Vale, llevo 20 minutos. Casi 20 minutos. De vídeo. Vale, voy a seguir un poco más. Para que estéis más entretenido y entretenida. Vale, quedan 18 segundos. Dale. Aquí queda, vale, menos de un minuto. Necesitamos más energía. Necesitamos más energía. Así que estaría bien. Es que, claro, yo mandaría más gente aquí. Pero es que necesitamos de todo, ¿sabes? Necesitamos agua. Necesitamos comida. Si tuviéramos 100%, por ejemplo, de comida. Mandaría a dos personas de aquí, aquí. ¿Sabes? A una persona aquí. ¿Sabes? Dos no puedo porque tienen que ser cinco, ¿sabes? Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ves? Aquí hay cuatro. Claro, mandaría a una persona aquí. Pero necesitamos también comida y agua, ¿sabes? Vale. Lo podría hacer. Sí, pero es que... Es que quiero, primero, a ver si podemos llegar al 100% o casi al 100% de comida. Y con eso, pues ya pongo a una de estas aquí. ¿Sabes? Estos, míralos. Ahí, haciendo cositas interesantes. Haciendo cositas... ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Míralo! ¡Te encontré! ¡Te encontré! ¿Lo viste o no lo viste? Déjamelo en los comentarios. ¿Lo has llegado a ver o no lo has... ¿Lo has visto antes de que yo lo viera? ¿O te has dado cuenta tarde? Déjamelo en los comentarios. Pones minuto tal. He visto a este personaje. A ver. ¿Cuánto queda? ¿Tres minutos? ¿Tres minutos? Mmm. Vale. Este. Lo jugo. ¡Bien! Vale, 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 vale. ¿Vale? ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy perfecto! Vale, entonces... Eh... Yo pondría... ...a esta... ...aqui. Porque ya tenemos bastante, bastante comida. Yo creo que con estos cuatro... ...con estos cinco... ...yo creo que ya me apaño. Entonces, por lo menos, que esta... ...que les eche un cable... ...sabes, a estos personajes. Y... ...yo creo que así, por lo menos... ...vamos bastante... ...bastante bien. Eh... ¡Ah! ¡Son seis! ¡In la sala! ¡Vale, vale, vale! ¡Son seis! ¡Pensaba que eran cinco! ¡Vale! Entonces la cosa cambia, amigos míos. Vale. Y aquí... ...cuántos tienen que ser... ...pues no tengo ni idea. Lo que sí sé es que esta señorita... ...se va a venir... No, espérate. Es que quiero que alguien, aunque sea de... ...pues... ...a ver... ...esta, va. Esta. Esta que se venga aquí. Esta que se venga aquí. Uf, es que... ...es que el porcentaje está muy alto. Y dirás, ¿qué es eso de aquí? Esto. La... La... ...el porcentaje de accidente. El porcentaje... ...de posibilidades... ...de que haya un accidente... ...enlazada. Eso es lo que significa ese porcentaje. ¿Vale? ¿Ves? Aquí por lo menos son más... ...y van a ir más rápidos. Eh... ...aquí... ...nada, tampoco. Tenemos que esperar, ¿eh? Tenemos que esperar. La puerta la podría... ...mejorar. Pero quiero... ...es que quiero añadir algo. A ver. Estudio de radio. Podríamos poner... Envía a los moradores... ...misiones desde aquí. Atrae a los moradores al yermo. ¡A este, va! No me digas que no puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo crear eso? ¡Ah! ¿Por qué no tengo ascensor, amigos míos? Vale, 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 vale. Ascensor. Vale. Ascensor. Vale. Puedo poner ascensores aquí. Perfecto. Vale, pues entonces ahora... Vale, a ver si vamos avanzando, ¿eh, chicos? Vale, entonces ponemos... Eh... Podemos poner estudio de radio. Puede quedar súper guay, ¿eh? Aquí el estudio de radio... ...guapísimo, ¿eh? Pam, pam. Entonces... ...necesitamos... ...eh... ...aquí, ¿vale? Aquí voy a poner... ...esto. La oficina del supervisor. Eso lo voy a poner aquí. Y aquí voy a poner el laboratorio. ¿Vale? No hay más chapas. No hay más presupuesto. Nos hemos quedado pobres. A ver. Nos hemos quedado sin presupuesto. ¡Ay, Dios mío! Espérate. Voy a quitar esto. Vale, me he quedado con tres. Me quedé con tres chapas. Me he quedado con tres chapidas. Perfecto. Vale. ¿Vale? Por favor. ¡Bien! No me has fallado. Me parece perfecto. ¡Uy! ¿Vale? Por favor, no me falles. ¡Bien! ¿Vale? Por favor. No me lo creo... Este, ese personaje. Es el que decía yo. Ahí está. Mira, mira qué rápido. Mira qué rápido. Mira qué eficaces. Mira qué eficaces. Perfecto. Así me gusta. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, chicos. ¿Vale? Tenéis trabajo, ¿eh? Todavía para poder hacer el arma. Vale. Casi tenemos al 100%. Voy a intentar a ver si podemos conseguir... Que tenga 100% todo. ¿Vale? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. O sea que esto se complica porque... Vale, 44 segundos. Vale, tres minutos. Tres minutos. Dos minutos. Vale. Vale. Por lo menos ya vamos un poco más seguros de energía. ¿Vale? Tenemos bastante comida. Tenemos algo de agua. Pero la energía es lo único que... Hay que darle el empujoncito para que siempre haya energía a tope. ¿Vale? Estos los voy a mover aquí abajo. Porque esta sala es mejor. ¿Sabes? Así que los voy a cambiar de sala. Que se vayan a esta. Que también te digo, puedo poner ascensores aquí. Vale. Cuando... Tengamos más chapas. Pondremos aquí los tres ascensores. Para que no tengan que dar toda la vuelta. ¿Vale? Para que les sea más fácil. Es que esta sala está mejorada. Es muchísimo mejor que esta. Muchísimo mejor. Pero lo que es... Mucho mejor. Imagínate. Mira. Mira lo rápido que van. Vale. Podría mejorarla, pero... No tenemos dinero. Así que... Tenemos que aguantar. ¿Ves? Ahora. No me lo creo. Pero bueno. No pasa nada. Mira, mira, mira que rápidos. Mira que rápidos. Mira que rápidos. Mira como se apañan. Ya está. Se acabó el incendio. No hay más fuego. No hay más fuego. ¿Por qué? Hicieron trabajo en equipo. Tuturú. Tuturú. Mira, 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 mira. A ver. Quiero mejorar... Esta sala para que vaya más rápido, ¿eh? Vale. Cuando tengamos las chapas, ¿vale? Voy a hacer los tres ascensores. Y voy a mejorar esta sala. ¿Vale? Esta de aquí. Que es donde están trabajando todos. Para que vayan más rápidos todavía. Muchísimo más rápidos de lo que están yendo ahora. Y por el momento, ¿vale? No quiero mandar a nadie de exploración. Porque lo que nos interesa ahora es que esté todo al 100%. Y ya cuando esté todo máximo al 100%, más o menos, podremos mandar alguno que otro al exterior. ¿Vale? Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios que te ha parecido este capítulo. Y nada. Nos vemos en la próxima. Recuerda que el servidor de Discord está en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.